¡Música! Empieza lo de las noticias, el concurso semanal sobre la actualidad, que esta semana es un refrito. ¿Qué le vamos a hacer si han empezado las fiestas navideñas y cada uno es hijo de su padre y de su madre? Con todos vosotros, Miguel Anómalo. Muchas gracias, Carlos Langa. Lo de la Navidad es tiempo de paz, de amor y, paradójicamente, de reencontrarse con la familia. También es una época de ir mucho al cine, fenómeno que seguramente tenga algo que ver con lo de reencontrarse con la familia. Por eso, en este especial navideño, os traemos la participación de varios directores de cine en lo de las noticias. Y en aplicación de la ley de transparencia, nosotros sí, ponemos la versión íntegra. Hace unos meses, el gran Rodrigo Cortés se sumó a un programa con Paloma Córdoba, Dani Castro y Daniel Simpulso. Su visita empezó con sorpresa por... bueno, mejor lo escucháis. Ahora vamos con una sección en la que el coyote atraparía al correcaminos de la manera más tonta. Igual que nosotros conseguimos que pasen por nuestros micros personas realmente importantes en lo de la entrevista. Esta semana tenemos con nosotros al director de cine y guionista que más estrellas de Hollywood ha traído a España sin necesidad de pasar por el palco del Bernabéu. Recibimos con un fuerte aplauso a Rodrigo Cortés. Has dirigido a Robert De Niro, has dirigido a Ryan Reynolds, a Sigourney Weaver. Vamos con una pregunta que es absolutamente obligatoria. ¿Sabes algún sitio bueno para comer por aquí cerca? Las respuestas no. Las respuestas no, honestamente. Probablemente hay sitios muy buenos para comer aquí cerca, los desconozco. Qué diplomático eres. Sí, te parece. Sí, o sea, en plan, mira, está bien, ¿no? Hay sitios buenos, bonitos, baratos. No, o sea, tampoco tenías por qué saberlo. No era una pregunta con truco. Cuéntalo por qué. Sí, vale, lo voy a contar. Lo voy a contar. Es que la primera pregunta que yo tenía pensada, y esta la he improvisado, era... Toda esta introducción de Robert De Niro y tal, y la pregunta era, ¿por qué te rapas el pelo si no estás calvo? Y entonces le he visto entrar y no está rapado. Ni calvo. Ni calvo. Entonces ha sido, bueno, pues voy a pensar otra cosa. Y como lo he pensado mientras leía la pregunta, pues me ha salido esa puta mierda que habéis escuchado. De todas maneras, la respuesta correcta, aunque sea referida al pasado, era para restregar. No sé cómo interpretarlo. Y cada cosa que pienso es peor. No de forma necesariamente literal, pero es verdad que generalmente cuando uno se rapa es por necesidad, tratando de llevar algo de dignidad a su vida o a sus problemas de alopecia. En mi caso era una exhibición innecesaria. Sí, sí. Correcto. Una muestra de arrogancia, ¿no? No estoy calvo y mira lo que hago. Oye, ahora en serio, has dirigido ya a los actores que han hecho de Linterna Verde, La Bruja Escarlata de los Vengadores, El Espantapájaros de Batman. ¿Eres más de Marvel o de DC? Buena pregunta, para que no tengo respuesta. De pequeño decía de DC porque era de los que no se era y de los que no había que ser. Y actualmente me es bastante indiferente. Las películas salen mejor las de Marvel en general, aunque casi todas parecen dirigidas por nadie en concreto o por un comité muy sabio. Y son más bien carentes de estilo en general, pero decididamente entretenidas. ¿Y a ti te molaría dirigir una de superhéroes? Pues dependiendo de las condiciones del superhéroe. De las condiciones del superhéroe. Si es un superhéroe gordo, no. Probablemente con un superhéroe gordo estaría interesado, sin embargo. Depende, es complicado. Es como cuando Edgar Wright intentó hacer la suya el año pasado y acabó saliéndose de allí porque imaginó que era incapaz de tomar una sola decisión. Entonces me interesan los superhéroes como me interesan las ortigas. Es decir, cualquier cosa es potencialmente interesante en un sentido cinematográfico. ¿Las ortigas como elemento cinematográfico? Las ortigas. Un superhéroe, por ejemplo, podría tener el superpoder de no verse afectado por las ortigas. Y sería un superpoder útil en los montes de Galicia. Y en Asturias, sí. Y en Asturias. Amancio Ortiga, por ejemplo. Bueno, seguimos con la entrevista. Oye, ahora sí, hablando en serio que te has traído a gente muy... Es la cuarta vez que has dicho ahora en serio. Sí, sí, pero ahora va a ser verdad. O sea, tú llegas, te traes a Robert De Niro y dices, espera que te voy a dirigir. Y entonces tú le pones a hacer una escena y dices, no, mira Robert, esto lo estás haciendo mal. ¿En serio? O sea, ¿eso lo puedes hacer tú? Bueno. O sea, no por ser tú, sino por ser cualquiera, ¿no? No es el modo en que diriges a nadie. A ningún actor le dices, esto lo estás haciendo mal. Hay que decírselo a la gente, ¿no? Dile a Robert que lo está haciendo mal. No, le dices exactamente lo mismo que le dirías a cualquier otro actor, pero en inglés. Y más te vale. Quiero decir que, por ejemplo, cuando tienes tu primera reunión con él, antes de trabajar efectivamente con él en el set, no le llevas un DVD para que te firme, por ejemplo. No es lo más inteligente que puedes hacer con alguien con quien vas a trabajar y a quien vas a dirigir. Lo has perdido ahí ya, ¿no? Si haces eso. Pues probablemente has perdido gran parte del respeto. Eso no significa que no tengas claro quién de los dos mide más y pesa más y quién examina a quién. Pero en el momento de trabajar tienes que olvidarte del apellido de quien tienes enfrente y centrarte estrictamente en conseguir de la secuencia lo mejor posible y convertirla en la mejor versión posible de sí misma, que es exactamente lo que quieren ellos. Todo se hace muy sencillo porque nadie lleva cuarenta y pico años en la cima siendo un capullo, sino sirviendo a su oficio de la mejor forma posible. Claro, es que lo que has dicho del DVD, yo también pensaba, digo, es que a mí me viene al rodaje Robert De Niro o Sigourney Weaver y estaría todo el rato preguntándole cosas. Oye, ¿y aquella escena esa del padrino? ¿Cómo dices? No, es exactamente lo que no haces. Pero si tenías esos momentos luego fuera o ellos se iban a su bola. O sea, sí, pero eres... No, no. Los veías con frecuencia o cenabas o comías con ellos y había pequeños momentos de preguntas de fan, pero muy pequeños en realidad. Tratas de ser pudoroso al respecto y tratas de ser cauto. Sospechas que la pregunta que le puedas hacer la han oído un millón y medio de veces antes y que probablemente lo que más les apetece contestar no sea eso. ¿Quieres...? O sea, ¿es una indirecta por la entrevista? Bueno, he tratado de ser lo más directo posible. ¿Quieres que te preguntemos...? Mira, vamos a dejar de hablar de... Ya el DVD ni lo saco para que me lo firme, ¿no? ¿Sabes que cuando se te busca en IMDB, la primera referencia... ¿Sabes? Cuando empiezas a escribir el nombre, te sale como una opción ya. Y la primera opción que da en tu caso es... Rodrigo Cortés, Music Department Barrier. Ah, no lo sabía. No lo sabía. ¿Cómo te sientes al respecto de ser director, guionista, guionista de otras películas, no de varias... Y te saquen como Music Department que ni siquiera sé lo que es. Yo tampoco sé lo que es. No sé, es un poco pochornante. No sé por qué es así. Si hubiera puesto primero montador o guionista lo entendería, porque a lo mejor hay más pelis o más cortos o más trabajos en los que he hecho esa labor que dirigir. Pero Music Department es verdad que la he realizado. Pero no sé por qué sale en primer lugar. He compuesto algunas cosas. Por ejemplo, la Andasola del propio corto de 15 días. O la canción final de Buried, la de In the Lab of the Mountain. Y trabajo de forma muy cercana a Covicto Reyes, que es el compositor de las pelis que he hecho, tanto Concursante como Buried como Luces Rojas, en la producción musical. Entonces firmamos ambos la producción musical. Pero él es el compositor y él es el único músico implicado en todo eso. No sé por qué sale. No puedo pedir perdón en nombre de otros. Yo pensaba que a lo mejor era culpa de Gonzalo Giraldes. Ah, Gonzalo. Maldito. No, Gonzalo. Sí, Gonzalo Giraldes soy yo. Lo sé, lo sé. Explícalo para... Sí, es un seudónimo ridículo. Con los cortos me hacía cargo de tantas disciplinas que procuraba no firmarlas todas porque consideraba que eso generaba más bien rechazo y anticuerpos. Ninguna admiración. La gente admira mucho eso en Chaplin, pero no en un idiota de Salamanca. Así que muchas veces inventaba nombres distintos para hacerme perdonar. ¿Y esto de hacer tú todo es por ahorrar o por qué es? Porque al principio con los cortos uno lo entiende. Uno tiene que hacerlo todo como un programa de radio que lo tiene que hacer uno todo. Pero ahora que puedes contratar gente, o sea, que te traes a Robert De Niro y no puedes contratar a alguien que haga Music Department. No, no, de hecho lo hace Robert De Niro, lo hace él. ¿Es el Music Department? No, no, no es exactamente así. No lo hago todo ni muchísimo menos. Si sucede desde el principio, he escrito, dirigido y montado como si fueran tres fases diferentes de un único proceso narrativo. Entre otras cosas porque creí que era así. Creí que es así como se hacía. Creí que eso es lo que hacían los directores. Una gran parte de esta respuesta es por ignorancia. Y para cuando me di cuenta de que no era así ya era demasiado tarde. Y estaba demasiado acostumbrado a hacer las cosas de determinada manera. De algún modo empiezo a montar casi en el guión. Y sin duda en el momento de rodaje, en la dirección, estoy pensando en términos de montaje y de corte. Pero evidentemente no me encargo de la música, ni del arte, ni de la fotografía, ni de todas esas disciplinas que considero que mucha gente puede hacer mucho mejor que yo. Hemos visto también en IMDB, que es donde nos hemos documentado para toda esta entrevista. Que estás preparando una película que se llama Down a Dark Hole. ¿Es realmente una película o es un anuncio de fotocasa? Yo mismo no sé repetir el título con facilidad. Vamos a ver lo que es. De momento es un acuerdo con Lionsgate para adaptar una novela de Luis Duncan. Con tintes muy polanskianos. Prefiero no decir mucho más porque los proyectos son mucho mejores cuando dejan de serlo y se convierten en películas. Y cuando uno habla demasiado de proyectos acaba pareciendo Ana Obregón. Es uno de los tres proyectos que en este momento estoy embarajando y trabajando en paralelo a la vez. Y el primero cuya financiación se cierre será el primero que se ponga en la lista. Y hablando de financiación he leído también que este proyecto de una de las productoras es Stephanie Moyer, que es la de Crepúsculo. A yo te gusta decir Mayer. ¿Mayer? Ah, sí, sí, sí. Es que tengo que decir que me ha tirado agua en el guión. Entonces ahora es una cosa... Es una cosa daliniana ahora mismo. Es muy romántico. Sí, es bonito. Pero Moyer suena mucho mejor que Mayer. Hemos de convenir. La pregunta cuál es, perdón. La verdad es que no lo sé porque como estaba también en el mismo que está mojado... Si era una pregunta que sí o no, la respuesta es. ¿Cómo es? O sea, has tenido también alguna reunión con ella. ¿Cómo es estar con el mismo proyecto que la responsable de Crepúsculo? Y tómatelo como quieras. Ya. Bueno, tiene el mismo número de piernas que casi cualquier ser humano que puedas imaginar en este instante. Como le suceda a De Niro o a cualquiera, a mí mismo. Eso significa que somos todos más o menos parecidos. Y mucho más en la distancia corta. Su responsabilidad en todo caso en el proyecto no es directamente creativa en la parte de la producción. Sino más bien quien compró los derechos de esa novela. Y el primer impulso en el motor para decidir llevarla a la pantalla. En la producción, el estudio sería Lionsgate y hay otras productoras también implicadas además de la suya. Te voy a decir que antes has mencionado tu corto 15 días, que es uno de los más premiados del cine español, si no me equivoco. Y te tengo que decir que a mí me lo pusieron en la facultad. Pues lo siento muchísimo. No, entonces mi pregunta sería, ¿mola que te estudien en la universidad o prefieres un descuento del Burger King? No, un descuento del Burger King no quiero. Más que bueno o malo es absurdo. Es una cosa extraña que desde luego no esperas y mucho menos en el momento que estás haciendo ese cortometraje que tiene por otro lado ya seguramente 14 años. Es extraño porque cada cosa que haces en realidad empieza a significar algo años después casi siempre. Casi cada paso que das solo significa algo pasados 5 años. Y eso incluye cada película que estrenas. Al principio siempre se consideran como hamburguesas, para bien o para mal, de consumo inmediato. Tiene que hacer algo este mismísimo viernes. La opinión se labra en mármol. Hay una enorme ansiedad respecto de lo que haces en virtud de lo que hiciste antes, lo que creen que deberías hacer, lo que deberías haber hecho, lo que esperaban que harías. Y sin embargo al cabo de un tiempo se convierten en películas en un estante y eso permite una contemplación limpia. Que puede ser buena o puede ser mala, pero es limpia, no es ansiosa. He olvidado la pregunta. No, que si preferías un vale del Burger King, pero como ya has dicho que era como hacer hamburguesas, a mí la respuesta me ha quedado clara. Rodrigo Cortés, en tu película Concursante, ser el ganador de un concurso se convierte en una condena para el protagonista. Es el momento en el que tú también vivas esa experiencia. A continuación te haremos tres preguntas con tres opciones y si aciertas dos o más, habrás ganado ni más ni menos que una donación de tres euros a la Wikipedia en tu nombre. Estoy un poquito nervioso. Y si ganas tendrás que cargar con la cruz de que gracias a ese dinero la gente pueda seguir comprobando la verdadera edad de Ana Obregón, que según Wikipedia son 32 años. ¿De qué va el juego esta semana, Carlos Langa? Luces rojas alumbran un cuarto de revelado, iluminan el famoso barrio Marranote de Ámsterdam y sirven también cuando van incorporadas en un semáforo para advertir a conductores y peatones de que se detengan. Sobre este aparato de señales luminosas utilizado para regular la circulación de vehículos, irá nuestro juego. ¿Listo? Sí, sí. Pues vamos con la primera pregunta. En Akureiri, Islandia, las luces de los semáforos tienen forma de, te voy a dar tres opciones, A, Reno, B, Corazón, C, Björk. Me encantaría que fuera la A y voy a apostar por la B. Correcto. En esta localidad islandesa las luces de los semáforos tienen forma de corazón. Si fuera la cara de Björk la gente aceleraría. Siguiente pregunta para Rodrigo Cortés. ¿Para qué trastorno hay en Halifax, Canadá, semáforos adaptados? A, para daltónicos, combinan las luces con formas geométricas. B, para disléxicos, combinan las luces con una enseñanza más individualizada, adaptada a las necesidades de los conductores, potenciando aspectos positivos en el aprendizaje. C, para esquizofrénicos, combinan las luces con duendecillos que te dicen, mata. Lamentablemente la respuesta correcta es la A, pero creo que lo que de verdad define el espíritu canadiense es la B. ¿Por cuál apuestas? Yo apuesto por la A, lo siento. Pues es correcto. Las luces de los semáforos tienen formas geométricas para los daltónicos. El problema viene cuando eres esquizofrénico y tu duendecillo es daltónico y disléxico. O Björk. ¿Cómo llaman en Alemania al alegre hombrecillo verde o rojo de los semáforos? A, Ampelmann. B, el pequeño Nicolás. C, Björk. Voy a arriesgar. Aquí volvería a jugar. Has ganado ya el premio, o sea, puedes arriesgar. Aun jugándomelo todo, Ampelmann. Ampelmann fue introducido por las autoridades comunistas en la Alemania del Este y desde la caída del mundo de Berlín se ha convertido en un icono de la ciudad como el propio muro, la torre de televisión o los duendecillos verdes que le dicen a la Merkel que haga recortes. Recorta, recorta. ¿Cómo ha quedado el marcador de...? Oye, ha arrasado. Tres de tres. Pues un aplauso. Y Wikipedia se lleva su donación de tres euros en tu nombre. Tu nombre que desgraba, ¿eh? Oye, que para la siguiente película te voy a devenir bien la desgrabación. Muy amable. Recordad que podéis comprar las películas de Rodrigo Cortés en cualquier sitio que vendan películas. Algunos igual no lo sabéis, pero estos lugares existen. Te damos muchas gracias por acompañarnos esta tarde, Rodrigo, y te despedimos con este fuerte aplauso. Hay que decir que la entrevista con Vigalondo parece que nos la haya trucado Iker Jiménez. Así es, Carmen. Digo, Carlos Langa. Nacho Vigalondo nos acompañó en un programa con Pilu Rubio, Facu Díaz y Dani Alés. El sonido solo está claro para el propio director cuyo consumo de cafeína le hace capaz de ver los sonidos. Empezamos preguntándoles si sigue tomando el café como si condujera por la calle Génova con dos bombonas de butano. ¡A lo loco! Tengo que ser. Al hilo de esta pregunta te quería preguntar, ¿dienes una taza? ¿Qué das en los Late Nights? Es el logo de lo de la nutrición. Ya lo estás bebiendo de ella. Y lo sostienes como pretendiendo que sea café, un cappuccino o algo. Entonces todos sabemos que lo de Pepe Navarro no era café, pero no sabemos lo que no hay ahí. Y se quedó sin saberlo. Porque ahí no hay café y te la en este bar. Lo he pensado. He estado sustituyendo la taza con la seguridad de que estoy tomando café, pero aquí en el café te da. Eres un tipo de observados, pero te vas a quedar con las... Aquí el que hace las preguntas soy yo. Perdona, Ana Pastor. Sí, sí, no. ¿Sí o no? Sí, 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 soy adicto a la cafeína, que creo que es una edición bastante manejable. Pero ¿cuánto café te tomas un día? Porque es que yo te he visto en acción alguna vez. Yo reconozco que ya depende de mi jornada laboral. O sea, si no curro, no toco café. Es un avance. Es un logro. O sea, no tomar café como un loco, como si estuvieras currando un día que no curras. O sea, no hacer eso ya es un paso importante. O sea, los niños de café y números anónimos ya me aplauden por esto. Nosotros también te aplaudimos, Nacho, bien. Pero di un número, cuando trabajas... En un futuro, ¿no? Cuando de repente, yo qué sé, pues no, ya... Comen la figura ya internacional y de repente pues surgen... Surgen, pues esos... Aretos, en la edad, en la edad, en la edad, en la edad... Y de repente como que mi imagen pública se desestabiliza. Entonces se descubre que yo, desde el 96, yo he sido cocainómano. Y que os he estado engañando con el café. ¿Sabes? O sea, que esa pregunta fue una parte de la estafa. ¿Porque te disuelves cocaína en el vaso que llevas o no? O sea, el cocaína está arriba y lo que pasa es mi faldo. Respiro con fuerza. Con el palito este de... El palito este de remover del café de máquina. Oye, Nacho, pero dinos un número. Cuando trabajas, dime un número de cafés. ¿Un número de cafés cuando trabajo? ¿Lo sabes? No, es que no lo sé, es que realmente... O sea, cinco o veinte. Ya vamos a hacer un pack check como en el objetivo de... ¿Sabes lo que pasa? A ver, voy a contestaros de un modo honesto, ¿vale? Nunca os fiéis de la gente que sabe cuántos libros han ido en la vida. Pero te estamos preguntando por café, tampoco. Nunca os fiéis de la gente que sabe por qué página del libro va cuando está leyendo. De la misma manera, un adicto nunca sabe cuántos cafés se toma al día. Porque en el estado febril uno no cuenta lo que está haciendo, ¿no? O sea, una persona que sabe cuántas pajas se hace al día, es una persona que se hace pocas pajas. ¿Vale? Entonces, yo como tomo mucho café, no sé cuánto café tomo. Yo sé, hay... Está la gente que dice, no, yo me tomo un café por la mañana o dos. Uno por la mañana y uno a mediodía. Pero yo no sé cuántos cafés me tomo. No sé si preguntarte cuánto te has tomado hoy, así en concreto. No, hoy no, mira, hoy no me tomo café. Hoy solo te voy a tomar señalos. O sea, es peor. Mira lo que pasa cuando no le dais café. No me dice que te tomo café a alguien. ¿Es verdad que te montas unos cineclubs tremendos en tu casa? ¿O eres de los que tiene el videoclub para los amigos? Que si tengo un cineclub o un videoclub. No, no, no pidas pista que te va a confundir más. Tenías que haber tomado café hoy. Esto es como una pregunta de la gente Cooper. No tengo ni idea de cómo afrontar esto. Es un test de... No, yo tengo la casa testada de pelis y cuando nos dan las mil y no hay otra perspectiva de futuro, pues sí que ponemos... Lo que sí que tengo, yo no doy el abrazo a los amigos con pelis, en plan vamos a ver esta película ahora a las cinco de la mañana. Aquí, porque no hay manera. Pero sí que tengo una selección hecha, una estantería especial donde tengo una selección, y cualquiera de mis colegas que han estado hasta las tantas en mi casa lo saben, una selección de películas donde yo sé en qué tiempo concreto está las mejores hostias del cine. Pero cuando digo las mejores hostias no quiero decir las mejores hostias en plan las mejores rodadas, sino cuando tú ves una película y hay una hostia y dices esto es verdad, ¿sabes? Cuando ves que algo se ha propasado ahí. Y entonces, pues eso, hostias en coche o también tortazos y tal en la mano. Tengo una selección de las mejores hostias reales en el cine. Pues mira, la mejor, les voy a decir la mejor, la mejor está en la película, en una película de James Bond, por cierto, al servicio secreto de su majestad. Hay un puñetazo que alguien le asesta al James Bond de por aquel entonces, que era Josh Lassenby, que fue el que no repitió. Por eso hay una secuencia. A mí no me llamáis más, ¿no? Exacto, hay una secuencia en la que él está, que entra en una habitación de hotel donde está la chica Bond, ¿no? Llama a Tracy y entonces entra diciendo Tracy, Tracy y de repente por la espalda un tío le da un puñetazo en el cuello que me parece, la idea de dar un puñetazo en el cuello me parece ya una decisión arriesgada. Le da un puñetazo y hay un fotograma, hay un fotograma donde le ves a los ojos al actor diciendo esto está fuera de todo contrato, ¿sabes? Es como que aquí algo ha resbalado, ¿sabes? He leído que el final de... es que lo he leído esta semana y voy a compartirlo con nosotros. Ah, creía que decías, he leído, he leído. Confieso que he leído que en la escena final, perdón por el spoiler de La jungla de Cristal, esto ya no es spoiler, en el momento en el que sueltan a Alan Rickman, se caía a 25 metros a una colchoneta y él tenía pactado que se iba a soltar a la de tres, que soltaron a la de uno. Entonces, si ves la película pone una cara de... ¡Hijos de puta! Muy bien, muy bien, muy bien. Un aplauso para John McTiernan, que tiene estas ideas. En la uno, en la uno. Entonces, esto de que estemos todos aplaudiendo al entrevistador, esto parece el hormiguero. Lo que te iba a preguntar es si tú haces ese tipo de cosas. ¿Que si hago yo ese tipo de cosas? Sí, de engañar a tus actores. No, no, no. De pegar hostias en el cuello por la espalda. No, 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 en absoluto, no, no. Hay accidentes y los accidentes son inevitables porque en la complicada logística que lleva una película y todo el tiempo que se prolonga, pues inevitablemente, tarde o temprano algo va a pasar que no queremos ninguno que pase. O sea que sí, que lo hacen. No, 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 jamás, jamás, jamás. Me sentiría fatal. O sea, iría a casa llorando y pensando a qué me dedico, ¿no? ¿Qué tomarías un café? Coger a una persona adulta y organizar una trama para que acabe sufriendo dolor, ¿no? Por mí, ¿no? En absoluto. Estrenaste los cronocrímenes la primera vez que España pasó de cuartos en la Eurocopa. Sí, sí, sí. Grabaste extraterrestre mientras la selección se convertía en campeona del mundo. ¿Es verdad que hiciste vudú a Vicente del Bosque para que España la pifiera este año y no te jodiera Open Window? No, no, no. No, pero quiero una paga. Yo quiero que me sigan pagando para hacer cine en España. No, pero este año... Como fetiche. Soy como el pulpopol del cine. Yo digo porque Open Windows se estrenó el 4 de julio, que creo que era un día que podía haber estado España en cuartos. Sí, y yo, en cierta manera, siempre con mis fracasos en taquilla, siempre había tenido la excusa del fútbol. Esta vez no la he tenido. O sea, que lo buscas, buscas esa fecha, ¿no? Claro, claro, para poder defenderme un poco en caso de que mis películas no las vea ni Perry. Pero esta vez no tengo excusa. Esta vez es la poca calidad de la película. Pues nada, el resto de preguntas que tenía pensada me la voy a saltar. No, te iba a preguntar. Creo que ha salido hace poco ya la edición en Blu-ray de Open Windows. A lo mejor hace pocos, hace seis meses. No lo sé. No me actualizo tanto. Y alguna vez has comentado que te gustaría que esta película, que la gente lo viera y dijera, coño, un capítulo del Black Mirror que se les ha ido de las manos. Pregunta seria. ¿Lo he dicho así? No, no, no. No. O sea, me gusta un solo Black Mirror y ya está. Pero vamos, no. Ojalá, vamos. Alguien lo vieras así. Pregunta seria. ¿Es peligrosa la tecnología o si hemos sido capaces de aprender a programar el vídeo y ya está todo hecho? ¿Es peligrosa la tecnología? No. Yo nunca diría eso porque los que somos peligrosos somos nosotros. O sea, cuando alguien, cuando de repente vemos que en redes sociales se propagan ciertas conductas negativas, como por ejemplo amenazas de violación a chicas, amenazas de muerte arbitraria, situaciones de acoso, en cierta manera, acabar diciendo que es que la tecnología es peligrosa, vaya morro. No, no. Los que son peligrosos son esos gilipollas que utilizan la tecnología con esos fines. Pero la tecnología a la pobre ahí está. Bueno, tú no has visto a mi madre, ¿eh? Tirar la plancha cuando no se cabrea. Pero es que es eso, que es que a veces hay discursos en los que también niego los discursos que dicen que la tecnología o por extensión internet está bien, ¿no? Como, joder, que bien este internet, internet es buena. Y yo digo, internet tampoco es buena ni mala, internet es lo que hacemos con ella. Internet somos nosotros. Gobierno de España. Has trabajado para, perdón, has trabajado con una persona que es la fantasía sexual del medio mundo. Sí. ¿Qué tal es dirigir a Miriam Noguera? Pues Noguera es una fuerza de naturaleza, pero luego aparte es un tío muy fácil de dirigir. No sé si quieres que te conteste en serio la pregunta. Vale, vale, ya está, ya está. A mí me estaba interesando, tira, tira. No sabía si la... No, Noguera es el de las personas más fáciles de dirigir que existen. Es un tío súper... Porque, o sea, cuando ves un espectáculo de Noguera aparece una fuerza de la naturaleza incontrolable y en la película está en el estar terrestre. Pero el tío, la calidad dramática con la que él transmite las ideas suyas en el escenario es algo a lo que me presta mucha atención. Y de hecho, Noguera no solamente a alguien que lo hago muy bien, sino que si tu ves a Noguera una vez cada seis meses es muy evidente cómo va mejorando. O sea, hay un momento en el que será como Lorenz Oliver. En el escenario, ¿no? Igual una figura mitológica. Y ahora está muy bien, pero quieres que lo deshacera ahí, ¿no? Te llama la atención porque es ella la que te llama a ti. Según he leído en una entrevista a ella, claro. Sí, bueno, entre agentes se pasa un poco la pelota de quién está buscando papeles para películas y tal. Y bueno. ¿Y cómo es el momento ese en el que te dan por teléfono y te dicen oye, ¿qué es esa Grey? ¿Sabes quién es? Te preguntan. Y tú dices, bueno, yo voy a hablar de ella. En el minuto 45 le pegan en el cuello, ¿no? Pues esto, que te damos esa Grey a ti para currar es como... Es como si os cuento el final de 2001. Pero no es una sensación que lo habéis acabado de entender. Siempre eres un tío con mucha cultura cinematográfica. De hecho, la mitad de las películas de las que hablas no sé lo que son. Las series son películas. Pero hablas de todo tipo, ¿no? De comerciales, de culto, de películas que ni siquiera están editadas en España. ¿Qué vas a hacer ahora que han cerrado Series League? No, no, no. Yo tengo un problema y es que yo debería haber sido usuario de Series League. Cualquiera que vence mi piso puede comprobar que ojalá yo hubiese sido más abierto con el consumo de cine por streaming. No, no, yo soy fetichista. O sea, soy de ir a la sala... ¿Y del cine? Luego aparte... Yo soy fetichista y además me gustan los películas. Me gusta el cuero y luego aparte gusta el cine. Pero eres el típico que a ciudad a la que va te buscas una tienda de pelis y te las compras. Sí, porque luego aparte... Sí, aparte es que... Luego también es cierto que es que los que también necesitábamos que las películas tengan retribución económica, lo tengo en España, no sé detalles. Porque en España, por ejemplo, lo que sucede hoy es que la gente no vaya al cine. O que la gente no compre películas en formato doméstico. El problema es que no pasa lo que ya pasa en Estados Unidos, que es que la gente paga por ver mis en Internet. Entonces, ¿qué pasa? Que películas muy grandes, películas a gran escala que tienen vida porque aunque la gente... Que haya un número de gente que las vea en Internet por el morro, suficiente gente va a verlas como para que sobrevivan. Pero no que películas pequeñas que dependen de que la gente pague por verlas, aunque sea a pequeña escala en Internet. Entonces es muy triste que en Estados Unidos, ahora mismo, el cine independiente esté por todo lo alto y se hagan películas alucinantes. Muy bestias, muy... ¿Y esas películas independientes porque tienes en España, ¿están disponibles en Internet? Están disponibles en páginas como Filming, pero no tan pronto como puedes tenerlas por otros medios. Pero por ejemplo, yo te pregunto, ¿tus películas ahora mismo se pueden ver en streaming de forma legal? Legal, sí, está en Filming. En todas las plataformas legales sí que está. Pero ¿qué pasa? Que en todas las plataformas legales de descarga está. Pero ha estado un pelín antes en todas las legales. Entonces, claro, entonces... Yo no pido que la gente vuelva a ir al cine o que la gente se gaste una pasta en comprarse el Blu-ray. Pero sí que espero un poquitín para verla por 3 euros. No, buena verdad. Son demandas en el fondo muy pequeñitas. Tampoco estoy pidiendo mucho. En España también 3 euros. Pero no, no, yo reconozco que soy... Que incluso teniendo plataformas legales a mano, soy de comprar y... Y luego me da... A veces es que luego veo cómo tengo la casa y es que ya no se mienten en internet. Pero cuando compras, ¿no te pasa que al final tienes 2001 en Beta, VHS, CD, LaserDisc y Blu-ray? Eso intento evitarlo. El LaserDisc puede que también. Intento evitarlo al máximo. Porque luego me da... Tampoco quiero ser la persona, ese tipo de persona que se compró un TVO en el 86 y luego cuando lo retapan se vuelve a comprar en el 92. Y luego se compra en la edición Absolut y luego se lo compra con un forro de pan de oro, ¿sabes? Pero no quiero ser esa persona, o sea que... Pero lo eres. Sí, porque... De hecho, tiene el pedido hecho. Pues miren, por ejemplo, Watchmen, que es un TVO que todo el mundo tiene, ¿no? Pues yo, la edición que tengo en casa es la más cutre de todas que fue cuando salió por fastículos en el 86 en España y todo por ediciones circo. Y en aquella época era tan miserable, quería ser coleccionista, pero era un cutre. Lo que lo que hacía era forrar los bordes del TVO con cinta aislante. Pero cinta aislante es esa que yo utilizo para atar chicas. Forraba así y tal para que usase más. Entonces tengo que, viste, parece más que un manual de electricidad, ¿no? Bueno, un TVO es un TVO, pero si tienes una película en beta ahora mismo, ¿tienes el video beta? No, la verdad es que si veo que salen Blu-ray y salen extras y esas secuencias eliminadas, donde todo el mundo se pega a hostias en esa cuenta, porque sí, ahí voy adelante. También te he oído muchas veces, o sea, ves muchas películas que yo no conozco y haces una... Algunas malas, no te preocupes. Por ejemplo, también te metes una discusión del Focoforo y empecéis a hablar de unas películas que dices, madre mía, ¿de dónde ha salido esto? ¿Te las has inventado alguna vez para ganar una discusión? Joder, el Focoforo, anda que no... Si ya no existe el Focoforo, bueno, pues ya no, esto es un poco actualizado. Dentro en la calle. ¿Que si me invento películas? No, hombre, no, eso sería horrible, ¿no? O sea, no sé, ¿para qué? Pero yo, ¿para qué? Yo en esos foros... Mira, ¿qué gano yo ganando una discusión en un bosque de nabos? ¿Qué gano yo en esas discusiones? Una cosa, una pregunta que tengo, porque además yo a ti te he entrevistado una vez, igual que te acuerdas, pero siempre os hacemos la misma pregunta a los directores. Si es que me suelabas de algo. Del minuto 85. La cortesía contigo, me acuerdo o no, de ti, es que está presente. Es que es buena persona. ¿Te acordarás que es una entrevista que de repente me da un puñetazo en el cuello? Y yo te pregunté, y ahora mismo me despiento mucho, te pedía como que me dijeras una película que no te gustara, mala. Y tenemos esa costumbre de a los directores pedirles que nos digan su película favorita y la película que menos les gusta. Y esto, con un panadero, no lo hacemos. ¿Y qué te dije? No, no me dijiste nada. No, es que... Hay películas, hay películas muy malas, pero que no merecen. Al menos en mi caso, los otros no merecen mi odio. ¿Pero por qué no preguntamos a los directores y no a los directores de banco, por ejemplo? Oye, ¿qué banco es una mierda? Y el de banco. Bueno, pues eso sucede porque, lamentablemente, el tipo de pensamiento más extendido cuando se habla de películas es la crítica o el juicio, más que la discusión en serio. O sea, que muchas veces, si te fijas y dices, bueno, he visto, me ha gustado mucho la última temporada de American Horror Story. Y entonces tienes como una lista de comentarios, ¿no? Igual, 20 comentarios que dicen, a mí me gusta la primera, a mí la segunda, a mí no me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta menos, me gusta dar dos puntos, tres estrellas, cuatro y tal. Esa discusión binaria sobre me gusta o no me gusta, en el fondo es muy pobre. Eres el único que se lee los comentarios. No me lo leo todo, incluso, si no me dicen a mí. Entonces, claro, a mí me parece muy pobre reducir las películas al juicio. Entonces, yo, por ejemplo, hay películas muy malas, o que yo, en un hipotético caso, les daría una estrella de cinco, pero que igual generan una discusión mucho más rica que una película que nos gusta a todos y pasamos a la siguiente. Eso lo estoy muy claro. Se ha oído en el público. Claro. Estamos contigo, ¿no? Muy bien, muy bien. Seguimos con lo del debate con el público, el programa estrella. Nacho Vigalondo ha superado con éxito la parte en la que hacemos de Ana Pastor. Vamos ahora a la que parecemos Jordi Hurtado con resaca. ¿De qué va el tema de las preguntas de esta semana, Carlos? Normalmente, alguna característica de nuestro invitado nos sirve como excusa y punto de partida para hacer unas preguntas poco tonificantes sobre algo que no tiene nada que ver. Tu última película se titula Open Window, así que nos la has dejado flojita y al pie. Sobre el sistema operativo de Microsoft irá nuestro juego. ¿Dominas el tema? Está diciendo a ver, ¿no? Yo qué sé. O sea, me tranquilizaría que dijeras no. No, no, no. O sea, yo, por ejemplo, descubrí para qué valía el papel de reciclaje pasados unos años. Bueno, ya es un avance. Sí, no está mal, no está mal. Pues vamos a ver la primera pregunta. El sonido de inicio de Windows fue compuesto por, te damos tres opciones, A, Brian Eno, B, Phil Collins, C, Melenio. A, Brian Eno. Correcto, qué seguridad. No, porque me guste Windows. Da igual, es correcto. Muy bien, muy bien. Brian Eno, cuyo verdadero nombre es Brian Peter George, San John la Baptiste de la Sal Eno. La duquesa de Alba, del Glam Rock. Siguiente pregunta, Carlos. ¿Cuál es la comida más consumida en las cafeterías y restaurantes del campo donde está unidad? A, hamburguesa. B, pizza. C, cachopo. Enrique te repito una pregunta. A, hamburguesa. B, pizza. Es que una chica me ha traído Jägger mientras me preguntaba si he pasado de ti como de la mierda. Has caído en nuestra tránsula. Perdona, pero muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Pero bueno, sí, sí, ahora te la vuelvo a hacer. Te la vuelvo a preguntar. Tenemos que hablar con Jägger, ¿eh? De estas menciones en algún momento. Ahí va la pregunta. ¿Cuál es la comida más consumida, no es Jägger, en las cafeterías y restaurantes del campo donde está ubicado Microsoft? A, hamburguesa. B, pizza. C, cachopo. Pizza. Pizza la B, pues... ¡Correcto! La comida más consumida es la pizza y las dos bebidas más consumidas son la leche y el zumo de naranja, las dos únicas bebidas que le permiten pedir a Melendi en un avión. Última pregunta para Nacho Vigalondo, a ver si consigue el pleno. ¿Qué manuscrito adquirió por más de 30 millones de dólares Bill Gates? A, el códex Leicester de Leonardo da Vinci. B, la crítica de la razón pura de Manuel Kahn. C, mientras no fuiste trabajo de Melendi. La B. ¿La B? ¿La crítica? Sí. Por ejemplo. ¡Oh, no! Es porque quiero decir, como lector de Kahn. Pero no me ha salido mal. No, la correcta era el códex Leicester de Da Vinci. Es un trabajo que, según Bill Gates, representa la constante búsqueda del conocimiento. Algo que no puede decir de pinja. ¡Ble! ¿Cómo ha quedado el marcador de Nacho? 3 y Wikipedia se lleva sus 3 euros. Muy bien. Ya puedes decir que eres un mecenas. Pues, si os habéis quedado con ganas de ver cualquiera de las películas de Nacho Vigalondo, recordad que Open Windows ya está a la venta en Blu-ray y que esta semana han cerrado películaspapito.com. Gracias por... Papito. Sí, existe, ¿eh? Películaspepito.com. Películaspepito.com. Pero luego, en muchas de esas páginas, lo que puedes generar, ¿no? Sí. Porque antes era como series yonki. O sea, es como que... Tiene sentido, ¿no? Es como sangre. Películaspepito.com, ¿no? No, películaspepito.com. Películaspepito.com. Pues yo también tenía películas papito y me estaba muriendo. Me encantaba. Vale, he dicho papito. No, que es papito. Otra semana dije morago en vez de monago. No me castiguéis más. Bueno, que gracias por acompañarnos esta tarde aquí en versión original, Nacho. Y te acompañamos en tu fundido a negro hacia la barra con este fuerte aplauso. Lo de las noticias, el único podcast de actualidad que hace recopilatorios de entrevistas completas con tres de los mejores directores de España. Acabamos este repaso cinematográfico con la entrevista que le hicimos al genial José Luis Cuerda con Ángel Armero, Chiqui Palomares y Manuel Burque de Testigos. Empezamos dejándole en bandeja al SPAP como periodistas de televisión española a un representante del gobierno. Así que le preguntamos si había comido con vino. He tomado vino, pero no he comido. Ah, bueno. Me parece bastante más inteligente. ¿Dónde va a parar? Te pregunto esto porque, siendo como eres un experto viticultor y experto en vinos, era un poco mi forma de introducir la siguiente pregunta, que es ¿con qué vino acompañarías este programa? Con el mío. Y otros programas también. Aprovecha también para hacer tu cuña. Marca San Claudio. San Claudio. Que no se os olvide. Es un... Es un rebeiro, ¿no? Blanco muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Es muy bueno. Sí, este se ha emborrachado varias veces. Es que es así. Sí, sí. ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Cómo se pasa de dirigir una de las grandes películas del cine español a ser viticultor? Pues diciendo acción. Y palma. A la vidnive. O sea, que estaba en el guión. Estaba pensado desde hace tiempo. No, pues se pasa por azares. Son casualidades todo. Rebotes. Sí. Casualidades. Los otros dan mucho dinero. Hay que invertir ese dinero, porque si no se lo lleva no sé quién. Que no quiero darle yo por facilidades. Y entonces, pues, compras una... Es que es una historia larga, pero vamos, que compré. No es una herencia recibida ni nada. No, no, no. Es más, yo si quiero ponerme tonto y poético, digo que mi padre compró una finca en Albacete hace muchísimos años y lo primero que hizo fue cortar unas cepas, arrancar unas cepas que había allí, centenarias. Entonces yo para reponer en la naturaleza lo que mi padre había quitado, de alguna manera matar al padre. Puedo seguir, pero no vale la pena. En una ocasión dijiste que el mayor problema del cine español es la cocaína. ¿Yo? Sí. Pues si ni he probado el cine ni la cocaína. ¿Qué me cuentas? No te retractes ahora. Ah, pues puede que sí, fíjate, sí. Hubo momentos que... En todas partes. Pero bueno, digo el cine, yo en la ingeniería de caminos, o sea... Yo te quería preguntar si ahora con la crisis crees que este problema se ha solucionado o simplemente se ha pasado a sustancias más baratas. Al polvo de talco. Al polvo de talco, lo cual te hace cosquillitas, creo. No puede que ni eso. Últimamente las películas que... Las últimas películas que has estrenado te han quedado un poco serias, con el referente que podamos tener de cintas anteriores. ¿Es que estás dejando el humor para Twitter o para lo de las noticias o para algún formato así? Hombre, es un formato un poco más ligero y más barato, porque no es esa... Estoy intentando volver a hacer cosas de mucha risa. Ya anunciaré en un próximo programa si... No, hombre, no. Anunciarlo en este. Si la cosa sale. Es que me están pasando cosas muy raras. Por ejemplo, me estoy encontrando desde la foto de fin de rodaje de tesis, que la había perdido y la encontró mi hija en su casa, y varios guiones que yo ni me acordaba que había escrito, y es la verdad. Esto, así como digo tonterías, esto es una cosa seria. Podéis ir a misa con ella, que le van a dejar entrar. Es una verdad comprobable. ¿Y al leer los guiones te gustan? Porque a veces coges una cosa que he escrito de mucho. Bueno, resulta que sí. Debía de ser mucho más inteligente, listo y creativo hace años que ahora. Te admiras a ti mismo. Un montón. Porque eres un director de culto y se te ha llegado a comparar con... o sea, se llega a decir que eres el David Lynch español. No me jodas. Me lo acabo de inventar, pero creo que es mala. Susto me había dado. No, pero sí, un poco tienes ese universo como extraño en la trilogía de que forman total Amanece, que no es poco, y así en el cielo como en la tierra. Joder, pero una cosa es un poco raro y otra sí eso. No, no. Vale, pues ciñámonos a Amanece, que no es poco, que es historia del cine español. Esto no me lo vas a negar. Están pasando cosas con eso más raras que lo de que sea así eso, David Lynch o cosas de esas. Porque la revista esta Cinemanía, que ha cambiado de formato y lo felicito porque ahora tiene un formato manejable, hace una lista de las 100 mejores comedias de la historia del cine de todo el mundo. Y resulta que Amanece, que no es poco, la que coloca la 15. Por supuesto, la primera española, la segunda europea, después de la vida de Brian. Y es un disparate, eso, coño, antes que en las películas. La segunda española es, ni siquiera es la que más me gusta a mí de Berlanga, que es Plácido, es el Verdugo, que es maravillosa. O sea, yo no le voy a quitar yo. Y si se lo quito va a dar igual, pues nadie me va a hacer caso. O sea, que sería inocente por mi parte. Pero no es normal que esta película... Yo no sé por qué ha venido a caer en ser la película española de más predicamento en lo que se refiere a comedia. A lo mejor es un poco como los vinos que ha ido cogiendo como cuerpo y... Sí, pues el recibimiento fue malo, ¿eh? De hecho, fue muy malo. Dijeron que yo era un gilipollas como la copa de un pino y que aquello no valía para nada. Y, hombre, como decía Alfredo Landa, entre tocar la trompeta y estarse callado hay un término medio. O sea... Y en su momento, ¿cómo conseguiste que se hiciera esta película? Porque no deja de ser una película que, sobre guión, sobre todo, tiene que ser muy rara. De llegar a un productor y decirle, págame esto. Y que te diga, venga. Había un precedente, una película de una hora que hice para televisión que se llamaba Total y se sigue llamando Total. Y unos productores, uno, me dijo, ¿por qué no haces una película con esos mimbres y tal y no sé qué? Y a partir de eso, los otros dos, sobre todo uno de ellos, decía, ¿y a ti cómo se te ha ocurrido esto de que hace el cura cuando levanta la hostia y todo el mundo aplaude y se pone a gritar viva y tal y no sé qué? Digo, hombre, pues porque la ha convertido en carne de Cristo. Y decía, ah, bueno, visto así, digo... Pues qué quiexetería. ¿Y nunca te has planteado hacer una segunda parte de Amanece que no es poco? De alguna manera está hecho un precedente que es Total, Amanece que no es poco, una secuela de Amanece que no es poco, que es así en el cielo como en la tierra. Y tengo un guión que lo continúa. Y que no lo hice en su momento. Yo lo escribí en 1996, lo presenté a un productor, no le gustó y no lo moví más. Que continúa... Que continúa en ese tono. Es una historia profética, además. O sea, es una historia que transcurre en el mundo en el año 1972. Y el mundo es una casa y un campo. Y ya está. Y no os cuento más porque pierde interés. No a los spoilers. ¿Y tampoco te has planteado llevarlo a televisión? Yo escribí una serie para televisión que es de donde sale el guión de Amanece que no es poco. A mí en televisión me encargaron una serie siguiendo los pasos de Total. Y entonces yo escribí y encontré hace nada en un S que ponía, en un archivador que ponía guiones. Dijo, ¿qué será esto? Lo abro y había cinco guiones de una hora allí escritos. Desde el año ochenta y tantos. Que yo no había vuelto a abrirlos. Y estaban allí. Y de hecho, el día 21, si me permitís hago la competencia, pero el día 21 en la sala El Sol, vamos a presentar ese libro que se ha editado con los cinco guiones de una hora. De donde yo en su momento, cuando aquello en televisión dijeron que no se hacía, y llevaban razón, les doy la razón que no se hiciese. Sí, porque era costosísimo, era un lío. Pues de esos cinco guiones de una hora, yo saqué secuencia a secuencia prácticamente el guión de Amanece que no es poco. O sea que ahí está la madre, el cordero, y la obra total de donde sale lo otro. ¿Y no te apetecería retomar ahora la idea? No sé si esos cinco guiones o volver a ese universo... No, mira, el seguir Amanece que no es poco es imposible. Es decir, ¿quién hace de Kasen? Sí, ahora mismo, ¿quién hace de Ciges? ¿Quién hace de la cantidad? Yo, la última vez que me puse a ver Amanece que no es poco, cuando terminaron los titulos de crédito apagué y me fui, porque me había entrado una tristeza y una desazón enorme, porque la mitad están muertos. Entonces esos ya no pueden hacer la película, y hacer esa película con otros es hacer el ridículo de la manera, no ser patosa. Yo me refería más bien a lo mejor a retomar el pueblo, pero 25 años después, o 28 ya, o... Pero es que el pueblo, los tres pueblos de donde Rodé tiene muchas dificultades, es un paisaje maravilloso, pero retratarlo es muy complicado, son pueblos en vertical, son caídas enormes, son tal, y es muy difícil encuadrar. Entonces, lo que yo creo que tenía valor, aparte de que el paisaje era el más adecuado posible que yo encontré, y me parece maravilloso, son pueblos que yo no conocía, después de haber vivido mis primeros 15 años de vida allí, en Albacete Capital. Pero yo quiero continuar con ese talante y hacer una próxima película que creo que se la merecen los espectadores agradecidos que han ido allí y han pagado entrada y todo por ver la película. Amanece que no es poco la gente ha pagado, pero tiene mucho mérito. Productores, ojo a vizor, pues no quiero salir todavía del universo de Amanece que no es poco sin hacerte reflexionar. ¿Seis o siete preguntas o cuántas son? Hasta que nos echen. Hay un espectáculo después que cuando vemos que entran ya nosotros decimos, sí, sí, estamos acabando, seguimos media hora más y nos vamos. Dicen que las películas no se terminan, sino que se abandonan. ¿Tú cambiarías algo de Amanece que no es poco? Añadir, quitar... De todas las películas que he hecho, cambiaría cosas, quitaría, añadiría de todas. A mí cuando dicen cuál es la película que más me gusta o tal, pues en todas hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan. Eso es lo lógico, por otra parte. Hay demasiadas cosas en una película como para que no te sobren componentes y te falten otros. ¿Y qué cambiaría? Falta una tuerca. ¿Qué cambiaría? Una cosa, no hace falta que hagas un plan de... Cabras de Amanece que no es poco. Las cabras, con las que hace estampas en guendomo, yo le dije a los de producción, metiéndome donde no tenía por qué, pues eso es cosa suya y ellos sabrán cómo lo hacen. Tengo un trancazo. Yo les dije, como teníamos al veterinario con nosotros, todo el rodaje, porque era el que tenía que hacer que los cerditos, porque hubo varios, que llevaba ciges en brazos, no diesen la lata, entonces los anestesiaba un poquito, con lo cual surtían un efecto y es que se les relajaban los esfínteres y el pobre ciges iba cagado todo el día. Entonces, se les cagaban encima y iba el pobre hecho una miseria. Entonces, yo les dije, como tenemos aquí al veterinario, él sabrá qué cabras hay enfermas en el pueblo, pues que termine de ayudarles a terminar bien su vida y se disecan. Y usamos esas cabras porque las cabras no se van a estar quietas para que en guendomo haga el masai. Allí, y dice, mira qué bonito ha quedado esto y no viene nadie a verme. Entonces, me dije, bueno, eso ya lo haremos nosotros. Y lo que se les ocurrió fue, desde luego, apiolaron las cabras, eso sí, enfermas también, es verdad, moribundas, terminales, que yo la asociación, pues ahí está la cosa, que no quiero yo líos. No, no, pero la verdad es que se hacía todo de la mejor manera posible. Y lo que hicieron fue congelarlas. Las congelaron, le pusieron unos pinchos de hierro por dentro para que se mantuviesen de pie, las colocaron en el monte el día que los íbamos a rodar, pasaron horas, se descongelaron, y si os fijáis en el plano donde mejor se ve en una tielapanza que le llega al suelo, le salen unas cosas por las caderas, que es un espanto verlo, pues yo haría que las cabras las disecasen, aunque costase más, y no fuese la cosa. ¿Saben lo bueno de esa película? Que pasa eso y no pasa nada. Es decir, una cosa que me decía el otro día Gabino Diego, me decía, pero tú no me habías oído nunca hablar a mí en inglés. ¿Tú por qué sabías que yo iba a poder hablar con ese acento? Y digo, pues por dos cosas. Una, me habían dicho que cantas a Fran Sinatra de cojones. Yo, es verdad, canta muy bien a Fran Sinatra. Y luego, si en vez de tener buen acento lo tienes malo, la película lo acepta también. Es una película muy agradecida. Ya vamos a dejar, vamos a dejar, amanecer que no es poco. Te quería comentar que yo también te he oído decir, y esto te lo he oído yo, no son declaraciones sacadas de la prensa, que a los rodajes se va a follar. Que donde realmente se hace una película es en la sala de montaje. Yo no sé los demás. Yo no sé los demás. Ahí lo dejamos. Un amigo mío, que desde muy pequeño fue el que me metió a mí en este lío de hacer José María Carreño. Murió hace muchos años y es la persona que probablemente más me ha enseñado a mí de cine, de literatura, de un montón de cosas. Entonces este, en Tarifa, su madre tenía un estanco, y cuando llegaban, nene, ¿y tú quieres seguir todavía? No voy a hacer acento andaluz porque no me sale. O sea, ¿y tú quieres seguir siendo director de cine? O sea, yo sí. O sea, tú lo que quieres es decirle a la brillita, abrete de cachas, que soy el director. Y nos quedamos con eso, el Carreño y yo, y mira, aquí estamos, el muerto. Y yo haciendo cine. Y la frase pasando a la historia también. Sí, pasa a la historia, a la historia, a la historia de la España negra, coño. ¿Y Hollywood nunca llamó a la puerta o nunca te tentó a ti personalmente? Pues sí, fíjate, vino, es verdad, vino uno de los principales representantes de agencias de actores, directores, guionistas, allí hay, para los guionistas también tenéis allí vuestros agentes y esas cosas. Bueno, a mí no me conocen. Y nos reunieron, a mí tampoco me conocían. Y nos reunieron a varios de directores, nos llevaron a Gonzalo Suárez y a mí, a una cena. Y entonces empezó a preguntarnos cosas, y a mí me preguntó que qué película me gustaría hacer. Y dije, pues a mí me gustaría hacer Jacobo Riffin, la novela de Mark Twain. Y me dijo, bueno, eso sí, pero para televisión, pero para cine, para cine, ¿qué querrías hacer? Pues ya lo hemos jodido, ya no sé qué decirle, porque va a ser eso para televisión y no para hacer una película. Venían con ideas preconcebidas y la fundamental de todas era que lo que no querían es que hubiese otro Almodóvar en España y no llevárselo ellos. Pero vieron que ni Gonzalo Suárez ni yo éramos Almodóvar, y decían, esto es uno de Albacete y el otro de... Nada, no nos vale, y no nos contrataron. Dices que no te conocía este señor, porque luego por otra parte tienes un fan que se llama Woody Allen. Ah, es verdad, bueno, sí, pues se puede decir que sí. Ahora que lo dices, que se enteren todos, Woody Allen, coño. Joder. Ya lo acepté, Woody Allen. Woody Allen, en una entrevista, a mí, esa entrevista me la mandó, salió en el suplemento que se sale con el periódico de Valladolid, y yo estaba trabajando entonces con Delibes en la adaptación del hereje, y me mandó un post-it pegado en la portada de la revista esta que decía, ya me gustaría que este cabrón dijese de mí lo que dice de ti, so cabrón. El académico se explica. Y en una entrevista a Woody Allen decía que había visto La lengua de las mariposas, que era la típica película europea que llegaba antes con cierta frecuencia a Estados Unidos, se iban los amigos a verla, luego cenaban y hablaban de la película y tal, y que ahora llegan muy pocas. Y yo me puse muy contento y yo le mandé, yo no soy inglés, pero dije, ¿cómo se dice? A mí también me gusta mucho la suya, señora. Y le mandé eso, a mí me gusta mucho la suya, señora. Luego él hizo una película, la de Barcelona, con Sonia Grande, que es la que ha hecho conmigo el vestuario de varias películas, una figurinista maravillosa. Y le dijo Woody Allen que qué había hecho antes, que pues ha hecho una película con cuerda, la lengua de las mariposas, y le dijo, hombre, cuerda, y está por aquí, porque me gustaría conocerlo. Y le dijo, no, no está aquí, estaba yo rodando en Galicia entonces. Ah, pues, pues, y dijo ella, lo que le puedo pedir si quieres es que hace un vino que está muy bien, quieres un par de botellas, y dijo, mira, no, pues sí. Entonces le mandé dos botellas de vino y me contestó un email que yo creo que he perdido, porque yo soy un gilipollas. Pues eso se guarda, pues ahora lo había traído aquí. Y yo, mirad, muy de Ale, que decía, hace usted tan buen vino como películas. Y yo le contesté, pues anda que la suya está. Una cosa de estas de ella, de compadre, coño. Me acuerdo que luego intentaron juntarnos a los dos en el escenario del Niemeyer, de lo de Avilés, para hacer una entrevista, pero yo no sé inglés, yo sé francés, porque no penséis mal, coño. Vamos a ver, en Albacete, en el Instituto de Albacete, cuando yo estudié, había profesor de, para que vayáis sabiendo de qué va la guerra, y nunca mejor dicho, había profesor de italiano, de alemán y de francés, porque eran vecinos. Pero no había de inglés, que era el enemigo. O sea, no he dado clases de inglés, entonces yo aprendí francés. Luego he sabido que Woody Allen habla francés, y nos podíamos haber chapurreado allí en francés los dos, pero no fue así. Y si no, con unas botellas de vino todo el mundo habla... El vino, os lo recuerdo, San Claudio. Yo hablaba chino con el vino. José Luis Cuerda, nos quedaríamos charlando contigo toda la tarde, pero como diría un consejero de Caja Madrid, aquí hemos venido a jugar. Te vamos a hacer tres preguntas, con tres opciones, y si aciertas dos o más, tres, donaremos en tu nombre, tres euros a la Wikipedia. Oye, parece que, pero alguno diría que estos son brotes verdes, o raíces robustas. ¿Sobre qué le vamos a preguntar a José Luis Cuerda, a Carlos Langa? Calabaza, se acaba un nuevo día, y como todas las tardes, quiero despedirme de ti. Quiero despedirme y darte las gracias una vez más por seguir aquí con nosotros. Se comienza la oda a la calabaza, que también recitó Alberto Bobé en Amanece que no es poco. Pero ahora vamos a comprobar si tú, José Luis, también llevas la calabaza en el corazón. Sobre este fruto globoso de la calabacera irá nuestro cuestionario. Me haré la tragantado. La has atragantado. ¿Estás preparado? Sí. Pues vamos con la primera pregunta. ¿Qué es la rudravina? Repito, te doy tres opciones, tranquilo. ¿Qué es la rudravina? A. Un instrumento musical tradicional en India con dos resonadores hechos de calabazas. B. Una torta frita hecha con maíz y calabaza típica del altiplano chileno. C. El nombre con el que se conoce en el norte de Europa a la calabaza que se convierte en carruaje en el cuento de la cenicienta. La rudravina. Lo de Latinoamérica. No vale mirar el peón. La A es un instrumento musical tradicional en India con una torta frita hecha con maíz y calabaza típica del altiplano chileno. Eso. Pues la correcta es la A. Sí que es un instrumento tradicional de la India. No hay que confundir la rudravina con la bichita vina, que es otro instrumento siminal. Y curiosamente, rudra y bichita son también los nombres de mis tías, las que nunca ganan al bingo. Pues claro, por eso no lo he dicho. Es que yo creo que lo has dicho porque cualquier palabra rara suena a torta hecha de maíz en Sudamérica. Es la segunda excepción del diccionario. Yo de tomarme algo ahí me tomaba la rudra. O sea, pues el otro no lo veo. Vamos con la segunda pregunta, Carlos. Te voy a igualar. No voy a dar una. ¿Cuál es el origen de la expresión dar calabazas? A. En la Edad Media, cuando el señor feudal quería hacer uso del derecho de pernada y en lugar de la doncella encontraba en sus aposentos a una calabaza. B. En la antigua Grecia, la calabaza se consideraba anafrodisiaca, por lo que darla se equivalía a apagar el fuego de la lujuria. C. En el diálogo de Platón, el banquete a gatón estampa una calabaza en la cabeza de Sócrates cuando éste intenta acariciarle el abdomen. Yo me empeño en la B también, pero lo mismo con la B. Correcto, esta B sí, la correcta es la B. Un aplauso. De hecho, es de los pocos alimentos que en la antigua Grecia no era afrodisiaco. Porque otra cosa no, pero los dioses griegos follaban hasta con las piedras. Sí, sí, sí. Creían que eran calabazas. Y la tercera pregunta. Con lo que realmente, ¿a quién se define como un calabaza? A. A una persona inepta e ignorante. B. A una persona de armas tomar. C. A una persona con el tono de piel de Ana Mato. La A. Correcto. Un calabaza es una persona inepta e ignorante. Y si a estos adjetivos añadimos un color de piel tirando a naranja, lo llamaríamos ministra de sanidad. ¿Cómo se queda el marcador de José Luis Cuerda? Carlos, le ha acertado dos de tres y la Wikipedia ganará tres euros más. Y la cultura se mantiene. José Luis Cuerda, muchas gracias por pasar la tarde con este programa que todavía no ha salido del Bancal. Estaremos pendientes el 21 de octubre la presentación de Si Amanece que nos ponga la serie. Y estaremos también pendientes del libro en sí para comprarlo y venir y que nos lo firmes y que empapelar paredes con él. Muchas gracias. Te despedimos con toda nuestra admiración y con este fuerte aplauso. Muchas gracias. Seguid atentos a la información, pero sobre todo seguid atentos a lo de las noticias. Hasta la semana que viene.